La serie de... Yo soy Angeltan Elmo Adoki Vicky Patricio Y el más importante Mike Abrimos casos de la vida real Temporada 1, serio Ya llegué, papús Voy a poner las cosas ¿Qué te pasa, Anglo? No sé, soy una caca Vergüenza No sé por qué hice eso Ya llegué No manches, qué gracioso El número 1, inesperado Patricio Esto es una cámara Dime que no Ve mi ojo Qué extraño ¿Un tubo? No, 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 no Bien, traje esta dona para comer Y espero que les guste a ustedes ¿Dunas? Hoy vamos a hablar de los casos de la vida real ¿Es verdad esto? Pasen la imagen Cámara 1 Supone que yo tengo que vigilar todas las cámaras ¿O no es así? ¿Oy? Qué miedo Oh no, un peluche desapareció Eso es un ombligo Qué extraño ¿Creen que eso fue un caso de la vida real? Yo diría que no ¿Tú qué piensas? Pues yo diría que sí Sí, no es extraño ver que un peluche se me va solo No lo creo Ay, no sé por qué pasó eso Vaya, es Spider-Man Bueno, eso fue todo Espera, espera, espera ¿Cómo vas a acabar así, en serio? No, con un final feliz Ah, pues sí, es cierto Vamos con un final feliz Así creo que está bien Ok Un día yo iba caminando por el bosque Hasta que de repente me encontré a un ser extraño Estaba ahí metido Y después de eso Salió Empezó a salir Poco a poco Y salió Muévete No sé si, ya me voy, ya me voy, ya me voy También quito la duna Ah, sí, 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 sí Ya voy Quítate Está bien ¿Yo qué? ¿No era parte del canal? Ay, ay, ay Ya sí, que decidí matarlo Ay, ay, ay Fin